En este tutorial os voy a enseñar a supercomprimir un archivo y hacer partes más pequeñas. Como vemos, tenemos un archivo de 153 MB y vamos a hacer 3 partes de 51 MB. Pues muy sencillo. Clicamos sobre el archivo con el botón derecho, comprimir A. Aquí ponemos el nombre, dejamos el mismo nombre, el formato de archivo sería RAR y el método de comprensión sería la mejor. Partir en volúmenes. Se puede dejar que te lo detecte automáticamente y te hace los volúmenes o ponérselo tú manualmente, que como queremos 3 partes de 51 MB. Le decimos que queremos crear un archivo sólido, le damos a avanzado, compresión, compresión de sonido de forzar, compresión de sonido de forzar y el tamaño del diccionario es 64. Esto sería todo. Si queremos poner un comentario para cuando se abra el archivo, se tendría que introducir aquí y si no, pues nada más. Le damos a aceptar y hay que esperar un tiempo para hacer esto. ¿Para qué sirve? ¿Por qué se hacen partes de un archivo? Pues normalmente se suele hacer partes de un archivo para cuando hay que subir archivos a un servidor FTP. Si tenemos un archivo de un tamaño de un giga y medio, pues se suelen hacer partes de 300 MB o máximo y por esa es la razón. Pasamos al bici para no tener que esperar tanto. Como vemos ya está haciendo las partes, comprobamos que cada parte tiene 51 MB. La primera parte es 51 MB y le pone part 1. Segunda parte ya está terminada también, 51 MB. Y la tercera parte es la que está haciendo, que todavía no queda un 10% más. Esperamos un segundito. Y comprobamos que tiene 51 MB. No ha hecho una parte de más de 1 MB. Porque eran 100... Bueno, salió un piquito como calculaban. Bueno, pues eso es todo. Bueno, pues eso es todo.